¿Cuál es la exposición de la Sin Sombrero? Soy Tania Balló, comisaria de la exposición de la Sin Sombrero. La Sin Sombrero es un título que surge del proyecto que inicié en 2009 para justamente reivindicar, recuperar, visibilizar a este grupo de artistas e intelectuales que por derecho propio formaban parte de la generación del 27 pero que la historia había olvidado. En 2009 yo fui consciente de esa invisibilización, entonces inicié un proyecto, diseñé un proyecto multidisciplinar y el título del proyecto a partir de una entrevista de Maru Jamayo en el que ella habla de un gesto de quitarse el sombrero junto a Margarita Manso, Federico García Lorca y Salvador Dalí me sugirió, esa performance me sugirió el título de la Sin Sombrero. A partir de ahí, 13 años después, sorprendentemente, esa marca, ese título ha traspasado un poco los límites del propio proyecto y casi se ha convertido en algo que la gente identifica. Si la Sin Sombrero son aquellas artistas e intelectuales que forman parte de esa generación del 27 de la que la historia ha olvidado. Como te digo, esto es un proyecto multidisciplinar. En 2009 hice como una lista de acciones que consideraba que eran importantes para que, de alguna manera, el proyecto tuviera impacto en la sociedad. A día de hoy se habían cumplido todas esas ideas o esas ilusiones, como eran los documentales, los libros, el proyecto educativo, pero faltaba la exposición, como esa última acción. Hace un año y medio, una llamada de Laila Ripoll, directora artística del Fernán Gómez, hizo posible lo que ahora inauguramos y efectivamente se ha basado la exposición en tres objetivos, en tres ejes narrativos. Una es la propia recuperación, reivindicación y visibilización de ese grupo de artistas e intelectuales. El segundo, el de trazar una narrativa donde ellas estuvieran en el centro del relato, porque siempre he defendido y en eso creo fervientemente que si hay una historia que no se nos ha contado es aquella en la que ellas están en el centro del relato y, por último, evidenciar algo que ya es la marca del proyecto, que es la invisibilización de las mujeres en la historia en mayúsculas y sus consecuencias sociales y culturales. La exposición está dividida en 14 salas o ámbitos, un poco con ese eje cronológico, sin que sea una exposición historiográfica, pero sí que ese siglo XX español es el que nos hace avanzar a lo largo de la exposición, hay obras de arte, hay más de 400 piezas entre obras de arte, objetos originales, documentación original, reproducciones, cartelería... Y bueno, ahora sería complicado hablar de cada una de las obras, para mí hay cuestiones, si no todas, la gran mayoría de las piezas expuestas son realmente excepcionales, pero bueno, si podemos, si cabe destacar algunas, destacaría el grupo escultórico de Marga Gil Roset, que hace mucho tiempo que no se había vuelto a exponer, son seis piezas escultóricas maravillosas, por otro lado tenemos, por ejemplo, también Tierra, de una obra de Ángeles Santos, una obra que se pintó en 1927, en paralelo o poco después de esa gran obra que es El Mundo, que se puede encontrar en el Reina Sofía, otra obra también así creo que vale la pena comentar es Las Artes, de Pitti Bartolotti, una obra que estaba en el Museo de Navarra, que ahora podemos exponer, que es una obra de grandes dimensiones, que además con un juego entre el reverso y el inverso muy interesante, y por último una pieza inédita producida para la ocasión, dirigida por Marina Alberti y José Alayón, en la que Marina reflexiona desde su propia voz la memoria perdida a partir de unas imágenes inéditas del regreso de su abuelo y de su abuela al Rafael Alberti y María Teresa León, de ese regreso en 1977 a España después de 33 años de exilio. ¿Qué es la exposición de la historia? De entrada que la disfruten, que les guste mucho, eso es lo que deseo. Bueno, yo creo que es una exposición que al menos esa ha sido siempre mi intención, de ponerlas ellas en relevancia como artistas y como intelectuales, ¿no? Es decir, obviamente es una exposición sobre memoria, es una exposición sobre historia, pero también es una exposición y sobre todo una exposición de arte. Y eso creo que también para mí es muy importante y eso ha sido también un poco, diríamos, el camino por el que han dado siempre a nivel de gráfica y a nivel de composición narrativa, ¿no? Sí, ellas eran artistas y como tales, desde mi punto de vista, la exposición que se merece no es una exposición que habla sobre todo de arte, ¿no? A eso se le suma que con esa exposición la reivindicamos, las conocemos, aquellos y aquellas visitantes que vengan a ver la exposición, que ya conocen algunas de las sin sombrero, o no todas, pero algunas, yo creo que van a salir con un plus de información, también van a salir a lo mejor con algunas que no conocían, porque esto es un amplio abanico, y aquellas y aquellos visitantes que no conozcan a las artistas y pensadoras intelectuales de la generación del 27, pues yo creo que es un lugar para empezar a conocerlas y descubrirlas, ¿no? Yo siempre digo que, al menos el trabajo que yo hago, como otras muchas compañeras y compañeros que también están en esa lucha de reivindicación y visibilización, lo importante es un primer paso, ¿no? Es como os las mostramos, pero lo importante es que el ciudadano y la ciudadana entiendan que es su responsabilidad después ir a buscarlas, ir a descubrirlas ya en intimidad, leyéndolas, buscándolas en los museos, entendiendo su vida, buscándolas, bueno, sí, descubriéndolas por sí mismas, ¿no? Y entonces, bueno, esta exposición es un paso más en esa voluntad, ¿no? O sea, obviamente, una exposición no es una tesis doctoral, no sales de una exposición sabiéndolo todo, pero al menos sí que me gustaría, como te decía, que salgas de aquí, o bien conociéndolas un poco más, o si es el caso que las descubres con esta exposición, que tengas ganas de seguir buscándolas, descubriéndolas, leyéndolas, ¿no? Que, a fin y al cabo, es cuando realmente se consigue ese objetivo final que para mí es tan importante, que es la permanencia, ¿no? La permanencia de estas mujeres en el relato histórico, en el relato de la memoria.